Le tengo estas breves a la media. Desde esta mañana, Fuerzas Federales realizan un fuerte operativo en la zona norponiente de Zapopan, en Jalisco. Elementos de la Marina realizaron dos cateos en el fraccionamiento Parque Virreyes. En las inmediaciones hubo gran despliegue de vehículos de la Guardia Nacional, así como el sobrevuelo de dos helicópteros de la Marina. También participan elementos de la Fiscalía del Estado. Vecinos compartieron videos de la movilización. Un juez de control dictó la prisión preventiva justificada en contra de Rosalinda N., esposa de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Rosalinda N. fue detenida el lunes en Zapopan, Jalisco. Se le relaciona con la operación financiera de este grupo criminal. La orden de aprehensión se emitió al no presentarse a firmar de manera periódica después de que un juez la dejó en libertad condicional después de ser detenida en el 2018. En la Alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, esta mañana una pareja de adultos mayores murió por intoxicación debido a una fuga de gas en una vivienda de la colonia Olivar del Conde. Familiares realizaron el hallazgo de las víctimas de 67 y 71 años de edad. Esta mañana se registró una falla en el tren ligero de la Ciudad de México. Ocurrió entre las estaciones Tasqueña y Las Torres y esto afectó el servicio en el tramo de Tasqueña-Nezahualpilli. Por esto es que las unidades del trolebus apoyaron a los usuarios. Después de los trabajos de reparación se reestableció el servicio en su totalidad. La Secretaría de Salud informó que suman 3.847.243 casos acumulados confirmados de SARS-CoV-2 en nuestro país. Y de acuerdo con estos datos oficiales, 291.241 personas han fallecido como consecuencia de la enfermedad. Las entidades que acumulan el mayor número de casos son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Guanajuato. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la infraestructura que está construyendo, como los aeropuertos o el Tren Maya, se deja en custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar que no se van a desincorporar del patrimonio público. También se está remodelando, se está modernizando el aeropuerto de Chetumal. Estos aeropuertos van a estar manejados por una empresa que va a ser operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El Tren Maya, las estaciones, estos aeropuertos, Tulum, Chetumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles. Este es un corporativo para que no haya tentación de que al paso del tiempo toco madera, regresen los privatizadores ni que quieran convertir estos bienes nacionales en bienes de particulares. Esta tarde, el presidente López Obrador viaja a Washington, D.C. para la novena cumbre trilateral de líderes de América del Norte. Mañana tendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y con el presidente Joe Biden, previo también a la llamada cumbre de los tres amigos. La agencia Fitch Ratings ratificó la calificación cadeticia de México para la deuda soberana en triple B menos con perspectiva estable. La Secretaría de Hacienda dio a conocer que la calificadora destacó el avance logrado en la campaña de vacunación, lo cual mitiga los riesgos asociados a la pandemia de COVID-19. Agregó que Fitch Ratings resaltó que las finanzas públicas de nuestro país muestran buen desempeño y solidez. La ratificación ayuda a preservar el acceso del sector público y privado a los mercados financieros internacionales. La Asociación de Bancos de México señaló que la recuperación económica de nuestro país continúa, ya que se observa un aumento en el consumo, en la inversión fija bruta y en la generación de empleos formales. En conferencia virtual, Daniel Becker, presidente de la asociación, dio a conocer que actualmente la banca comercial cuenta con 1.3 billones de pesos para otorgar financiamiento a empresas y familias. Que el crédito para vivienda es de los más resilientes con un crecimiento del 10% anual y que el índice de morosidad se ubica en el 2.3%, que es un nivel estable. Desde el punto de vista de la recuperación económica, nos parece importante destacar que la inversión fija bruta, comparado agosto del 20 con agosto del 21, ya vemos una recuperación del 13%. Creo que vale la pena mencionar que la banca en el sentido ha hecho un esfuerzo fundamental. La reforma financiera de 2014 ha generado que tengamos un crecimiento desde el 2001 a la fecha de 11% para llegar prácticamente a niveles cercanos al 20% de financiamiento del sector productivo y privado del país.